Hoy estamos en un reto contra uno de los mejores creadores de Clash Mini de España Así que sin más dilaciones, os presento Aquí tengo al señor Infinity Señor Infinity, ¿dónde estás? Aquí estoy, ¿cómo estamos? Madre mía, escucha, me llevo un rato hablando con él Y veo a Infinity bastante listo para pegarnos una paliza Hombre, para eso he venido, ¿no, Samu? Para pegarte una paliza Bueno, yo tengo fe en los equipos que nos hemos hecho Para que lo sepáis muy rápido Tres equipos diferentes con clases, especialidades diferentes Ninguno sabemos lo que ha cogido el otro Pero estoy seguro de que esto que estáis viendo en pantalla Se lo ha puesto aquí el señor Infinity A ver, yo tengo que decir algo, ¿eh? Esto puede salir muy bien Puede salir muy mal Es decir, realmente el último mazo, sobre todo, es muy random Yo te lo aviso, ¿eh? Yo el último también ha sido un poco random Con un toquecito Eso es, ahí está, ahí estás listo Madre mía, su avatar Su avatar con el martillo de Yixir No digo nada Mi avatar concuerda con mi héroe ahora mismo, ¿eh? Madre mía, madre mía, ¿cómo viene? Vale Echamos lo que hay, tío Escúchame, ¿cómo viene? Aquí no hay chance de victoria, mis niños A ver Seguramente no, ¿eh? Esta partida la tienes muy complicada, ¿eh? Escúchame, nos lo va a explicar muy, muy rápido Así que, bueno Como siempre digo Buena suerte Porque las vas a necesitar aquí, claramente Bueno, y... No, pero has jugado La primera ronda la has jugado bien, ¿eh? Esto, ya que estás ahora grabando Siempre que juegues contra una Pink Fury ¿Vale? La primera ronda no coloquéis nada, ¿vale? Porque lo único que estaréis haciendo es dar elixir al rival Exacto Y ahora, bueno Un consejo a tener en cuenta A mí me gusta no jugar nada, ninguna de las tres rondas Porque la Pink Fury se va a llevar elixir a punta pala A no ser que juguemos A ver, chicos Esta jugada la llamo Estás fastidiado, ¿eh? Estoy, estoy, fucker, no sabes cuánto Sí, sí Literalmente Ya verás, ahora ¡No, no sé! ¡Se me ha acabado el tiempo! ¡No he podido jugarlo! Igualmente te iba a decir Aunque hubieras metido yo creo que la ulti del Del mago de fuego O mejorarlo Tampoco hubieras hecho nada, ¿eh? No, no era eso, tío Te prometo que la tenía Bueno ¿Sí o qué? Lo tenía, tío Ya lo veré luego en el vídeo Digo Además, me ha pillado colocándolas Colocándolas Digo, lo tenemos Bueno, ahora tiene nuestro amigo Infinity Infinidad de elixir Ja, ja Efectivamente ¿Cómo reaccionarías ahora Si te dejo la Pink Fury solo Y te gano solo? La Pink Fury A ver Tengo la clave Que para mí creo que es esto Y esto, ¿no? Claro Y ahora Amigos míos No os lo vais a creer Pero vamos a hacer esto Y Necesito Anda Esto es un tema Literalmente ¡Otra vez no me ha dado tiempo! Me pasa por pensar mucho En lo que está haciendo Infinity Te acabo de meter dos personajes Y yo creo que con esto te gano Sí, sí, no Y yo también lo pienso Porque el guardia Para distraer al mago de fuego En el primer objetivo Sirve de su... Bueno, aunque sea No sé si la gana en esta ronda Pero sí, sí que te gano Yo también lo... No Se lo lleva el mago de fuego ¡Uf! Mago de fuego salvando la partida A ver De todas formas Te iba a decir una cosa Digo, el... ¿Cómo se llama? El centinela El centinela está bastante fuerte Con la habilidad No tiene sentido el centinela Es decir Está potente Está potente Eso mola Vale A ver Me he puesto muy contento Porque Infinity nos ha dado La posibilidad de sobrevivir Un día más Efectivamente Un vinlazante de todo, ¿no? Eso dicen Exacto Así me gusta Me falta Esto de aquí A ver, chicos Nuestra jugada es esta No hay más Cero Cero posibilidad de victoria Vámonos Ahora, ¿qué podemos hacer? Un porciento de fe Madre mía Lo que... Bueno, ha dicho El elixir El elixir Es de... Es de pobres Efectivamente Vale Metemos el último Ago eléctrico Vamos, vamos, vamos 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 Creo que con el Mago de Fuego Ya has perdido No lo sé No lo sé No lo sé Se vienen cositas Se vienen cositas No lo sé Sí, sí, sí Oh my god Se viene Bueno Una partida que creía perdida Está siendo hasta interesante Te voy a decir una cosa La sinergia que tienes de magia Poca broma, ¿eh? Sí, sí Para mí era la clave de la victoria Y está sirviéndome para Para aguantar Vale Vas a tener 10% de fe Con esto, chicos Es decir Es decir Si gano esto Voy a tirarme fuera Escúchame, te acabo de meter un combo Que yo creo que como... Ya me... Salgas de esto Mira atrás O sea, eso ni de coñe Sales de ahí, ¿eh? Ya está Fuera Eh... A ver A ver Vamos, mete la última No, el stun infinito, tío Madre mía Madre mía Escúchame Es imposible de parar Lo que te venía ahí, ¿eh? Es una locura Es una locura Míralo ¿Qué te parece? Es un posing infinito Bueno Eh, vaya tres atrás, ¿eh? Ahí Sí, sí, no Eso era imposible parar La diagonal Increíble Así que vamos a coger esto No Yo te voy a jugar ahora Un mazo curioso Madre mía Madre mía Se vienen cositas A ver qué viene Hostia La Silmaiden Loco Buah Encima te... Encima te juego Maiden contra Pink Fury Y tú Es que no puede ser Perfect timing, ¿eh? A ver Yo... Tengo poca fe en la vida Vale, perfecto Ahí estamos Yo creo que con esto Con esto voy servido, ¿eh? A ver, a ver, a ver Madre mía La pequita Oye, el peca ¿Qué opinas de su remodel? ¿Y cómo es en partida? ¿Qué parece Bellingham? Escúchame Es... A ver, la belleza Es algo que se lleva por dentro Efectivamente Yo opino igual, ¿eh? Y en este caso, pues... Ni por dentro ni por fuera Ninguna, ninguna Exacto En este caso, ninguna Madre mía Muy extraña, ¿eh? A ver Me extraño la peca La peca La peca Parece un peluchito Me agrada Sí O sea, es decir Pero yo creo Porque es lo que dijeron, ¿no? Intentar hacer Como que los personajes Realmente fueran juguetes Es que antes la peca No parecía un juguete Ahora sí Pero bueno La vemos extraña por eso A ver, niños Este señor Nos quiere Explicar las cosas Y yo lo veo bien Yo lo veo bien Que no me va a dar tiempo otra vez No, esto no lo quiero Cinco segundos Aquí Vale Perfecto Yo creo que con esto vamos tirando, ¿eh? Con lo mío Con lo que te he puesto A ver, a ver Es que tienes al defuser, ¿eh? A ver Interesante eso Buah Menos mal que no me des la diagonal, ¿eh? No sé por qué no te he dado Pero me duele en el corazón Vale Vamos No, me ganas Muy buena Va, 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 va Venga, venga Chicos Aquí hay fe y esperanza Toma ¿Sabes cuál es lo mejor? ¿El qué? Que no te has llevado ninguna aquí Con la Pink Fury ¿Ninguna? Yo creo que sí Se las ha llevado el arquero mágico No, no Entonces Podéis haber tenido 12, 14 delixir Y solo te has llevado 8 Bueno Vamos a llorar muy fuerte Porque eso me ha dolido un poco Pero Pero Tío, no me sale Aquí está Esto es muy Esto es muy importante Me lo han dicho por ahí Y lo he visto en el canal Del mejor youtuber de Clash Mini Infinity Vamos a poner esto Y Voy a hacer esto así Y diréis ¿Por qué? Porque Tengo cierta A ver Mete la última item Por favor Esto va a estar muy complicado De ganar No estoy seguro Mata, mata, mata Mátale Mátale Ojo, te gano Creo que te la llevas Sí Te gano, te gano Muy buena Muy empatadito Muy, muy, muy empatadito Tío, ¿qué opinas del lanzadagas? Tío No me gustaba Hasta que lo tienes a nivel 3 A nivel 3 digo Joder Cómo va el lanzadagas Sí, sí, sí Yo pues que ya a veces a nivel 3 Tampoco hace nada Te prometo que a mí Me Me agrada Te lo prometo ¿Te agrada el lanzadagas? ¡Guau! Ha sido un poema muy bonito A ver Voy a jugar Esto hay que jugarlo aquí La fe Es lo Que no vamos a perder aquí, chicos Puede que esto haya sido una cagada Pero Es el todo o nada Es decir, si nos llevamos esta Tengo ¡Honda! ¡Madre mía! Vale Perfecto Métela ulti Por favor Bien Ahí estamos No, igualmente me ganas Creo No lo sé La ulti del mago de fuego No, no la da tiempo ¡Madre mía! Va, 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 va Oye, pues tienes un mazo curioso Este de Pink Fury, ¿eh? Sí, sí Es decir Pink Fury con tiradores Es algo que me agrada bastante Porque la gente se entretiene Mucho rato con la Con la Pink Fury Y el leñador Vale Vamos a poner esto Entonces me quedarían Ok A ver Perfecto Esto Vale, yo creo que ya estoy, ¿eh? O sea Creo que con esto, tío Te puedo ganar, ¿eh? Sinceramente Yo, literalmente Era quedarme sin el elixir O dejarlo todo mejorado al máximo Así que Vamos a ver No has vendido a tu No, claro Si estás maxado de elixir Claro Entonces era Vale, metemos la ulti Y ahora hay que meter la ulti El mago de fuego, por favor Uf Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No No lo puedo creer Te gano, te gano, te gano ¡Oh! Dios Digo, se la lleva ya El maguito eléctrico Qué buenísima Tendría Tendría que haberte metido La otra habilidad El mago eléctrico En B de la ulti De la maiden, tío Han marcado la diferencia Para que luego la gente diga Que Clash Minion es estrategia Ya ves Por una mejor ha perdido Vamos a ver Qué lleva el señor Sam Vamos a ver Oh Vale Uf Vale, llevas reina arquera tú, eh Sí Llevo Reina arquera Interesante cuanto menos Vale, venga, va A ver qué podemos gestionar por aquí Vamos a dejarlo así De momento Mierda, yo creo que la he liado En verdad, eh A ver, a ver, a ver Yo te soy sincero El espadachín Ese lo estuve probando ayer Está Está bonito Está Está bonito A ver Esta te la tienes que llevar tú Porque el tritón Sí, esta me la llevo El tritón está fuerte El tritón está fuertito Sí, cierto es, eh Fíjate que ya Hay unos meses desaparecido en meta Y de repente por la cara Ha vuelto Ha vuelto Está bastante bien, eh Es un héroe interesante Va a probar Y el espadachín El espadachín complementa bastante Tengo que decir Sí, sí Vale Vale, perfecto Yo creo que de momento Esta segunda también puede que me la lleve Si todo va bien Me la puedo llevar Vamos a ver Vamos a ver Porque no me sale lo que necesito Zadagas Mago de fuego Uf Veo mucha cosa por ahí que no me gusta Yo te voy a avisar Eh, uf Yo no estoy seguro Creo que te la llevas tú por el maguito de fuego Madre mía Vaya torta Es pega el mago de fuego El mago de fuego está muy fuerte ¿Te imaginas que he creado el próximo mazo meta Grupo 1? Eh, tritón mago de fuego Bueno, yo creo que el meta es Equipo guión barra de fuego Eh, mago de fuego Sí, o sea, primero metes el mago de fuego Y luego veis ya lo que metes Exacto O sea, te diría que es así A ver A ver, a ver Porque aquí Esto es un tema Necesito Esto es lo que necesito Vale, vale, vale Y ahora Muy importante Esto Y esto Y ahora puede que venga la paliza monumental de ojos azules, chicos Ostras, eh A ver Chame Mira Ostia, el montapuerco, chaval Pues te he dicho que era un mazo un poco travieso, eh A ver, a ver Y encima sí Lo que consigo con eso Es que la ulti del mago de fuego, la primera Se la lleva el montapuercos Y yo te meto ahí la ulti de eso A ver, a ver Pero te la llevas por la invisibilidad de mierda, tío Eso es, eso es, eso es Vamos A ver El montapuercos El montapuercos ese nos va a dar dolor de cabeza, tío Bastante Te va a dar Dolor de cabeza Vamos a ver Esto tiene que ir aquí Y esto vamos a intentar Así Vamos a ver Porque tenemos la sinergia al completo Que eso está muy bien La verdad sea dicha Él tiene nueve delixir Vale Me la acabo de jugar a una cosa A ver, a ver, a ver Buah Duende con daga Aquí que viene a explicarnos un par de cositas Sí, sí Ahí está Para que mate al lanzadardos Sí Perfecto Buah, que bien jugado, chaval Pero Poca broma Porque ahora queda La invisibilidad Exacto, exacto Eso es Madre mía Es una locura La gran alquera está súper fuerte también Sí, sí, sí Joder No me esperaba Tanto A ver Se vienen Se vienen cositas Esto tiene que ir aquí Cien por cien Y Vamos a poner esto Ahora que no me escucha Voy a decir que pongo esto Para mejorar el lado derecho A ver Y Oh, oh, oh A ver 10 delixir Esto es ronda final de las finales Uno, uno Nada, me lo acabo Me he hecho uno lean Para que me entendas, ¿vale? O sea, todo al cero Hostia Madre mía Viene con Espérate, atento Viene con el minero Buah, te la he sacado De la invisibilidad De la reina arquera Tu alquerita Sí Eso Se viene Madre mía, eh Madre mía Escúchame, el profesor De la casa de papel Increíble, tú El stun Ha sido increíble El stun El don de condada Y el minero, tío Un dos, uno Eh Yo esperaba Vale, pero apretado Sí, sí, sí Toda la ronda Ha sido bastante justillo La primera partida Si nos has apretado fuerte Sin paliza Pero Pero GG Infinity Oye, puedes decir Como ganador Invicto De momento Lo que te apetezca decir Quejarte O insultarnos incluso Nada A ver, bueno Os voy a decir una cosa ¿Vale? Así como mensaje a la comunidad Que antes se lo he dicho a Samu Y es que Como la temporada ha sido tan grande Y hay tantos cambios Que no os agobiéis Si no encontráis las cosas O si tardáis un poco más En progresar Porque al final Esta actualización Ha sido un poco Ya más de cara al global Sobre todo a nivel De que tengas un incentivo Y una motivación diaria De entrar al juego Entonces No os preocupéis Porque yo también tenía La cuenta maxeada Y me faltan muchos personajes Por desbloquear Y hay que ser pacientes Y poco a poco Ir jugando todos los días Que esa es la gracia Al final de los videojuegos Y nada Sobre todo disfrutar De Clash Mini Esto es un proyecto Muy grande de Supercell La verdad Joder, qué bonito He estado a punto de llorar Incluso Habla bien Habla bien Aquí el amigo Infinity Oye pues Infinity Un placer tenerte por aquí Espero verte pronto Y que sepas Que te pediré revancha Vale, perfecto Bueno Madre mía Infinity nos ha pegado una Yo creía que lo teníamos En la última Creía que lo teníamos En la última Pero nos ha reventado Muy fuertemente Así que chicos Suscribiros Dejad like Y decid Si queréis que retemos A alguien más Pero de momento Infinity ya me lo ha puesto Muy difícil Día Sí